La víctima es mi hija, es una menor de edad, tiene 11 años. Ella fue abusada sexualmente, engañada por un tipo. He sido víctima de violencia física. Siempre va a quedar el dolor ahí. Soy Ginés Bedoya, soy periodista colombiana, pero también soy sobreviviente de secuestro, tortura y violencia sexual. Entendí que tenía que hablar para poder empezar a superar lo que había ocurrido. Y así como yo me he levantado, también he tenido fuerzas para ayudar a levantar a otras mujeres. No más dolor, chicas. ¡Hoy estamos vivas! ¡Estamos vivas, chicas! Soy una mujer luchadora, soy emprendedora, soy sobreviviente. Hay que tener miedo, pero no vivir con él. Cuando decidí hablar y reconocerme como víctima, empecé el camino para ser sobreviviente. Y ser sobreviviente es poder gritar, no es hora de callar.